Una palomita en mi corazón Y sus unidito nido de ilusión Esta palomita conmigo creció Yo le di abrigo y le di amor Como está de triste la vegetación Como por la bruma no se asoma el sol Un palomo y se la llevó Dejando un vacío de pena y dolor Un palomo y se la llevó Dejando un vacío de pena y dolor Una palomita en mi corazón Y sus unidito nido de ilusión Esta palomita conmigo creció Yo le di abrigo y le di amor Como está de triste la vegetación Como por la bruma no se asoma el sol Aquí está mi vida llena de dolor Aquí está mi pecho llorando por vos Aquí está mi pecho llorando por ti amor Para que la voce Juan Donoso Dejando un vacío en mi corazón Dejando un vacío en mi corazón Si tú me amaras como yo te adoro Y vamos a ver a... ¿Dónde? Ayer por la chisa Dejando un vacío en mi corazón Sería la dueña de mi corazón Sería de mi alma el más rico tesoro Sería la dueña de mi corazón Sería de mi alma el más rico tesoro Sería la dueña de mi corazón ¡Vamos bailando! ¡Oye que salón son! ¡Bueno, mi linda gente! ¡Sonarillo! Recordando al maestro Alejandro Robalino ¡Alla en la eternidad! ¡Ringo! ¡Saca el pañuelo, compadre! ¡Sáquese pañuelo! Si no tiene pañuelo ¡Saca un billete, un billete! Si no tiene billete ¡Saca la lengua! ¡La lengua! ¡Sáquese por hijo! ¡Dale una vueltita, da vueltita! ¡Así, así! ¡Qué sabroso! ¡Vamos bailando, por favor! ¡Dale la vuelta! ¡Siga, siga! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Espera! ¡Siga, cuando digan, regolante! ¡Como de gris! ¡Som!